Juan Rabonet presentará La Voz Kids con Eva González. El presentador, que es uno de los líderes de las tardes televisivas gracias a Boom, se lanza a un nuevo proyecto donde los protagonistas serán los niños. El programa de Antena 3 Boom, ha sido el encargado de informar sobre uno de los fichajes estrella para La Voz Kids, una de las variantes del talent musical que estará presentado por Eva González. El equipo de Los Lobos ha sido el cómplice para dar dicha noticia a través de una facilísima pregunta que formó parte de su juego. De esta manera se desvelaba el nombre de Juan Rabonet como presentador junto a la sevillana del espacio televisivo. Por lo pronto, este trabajo lo compaginará con el que ha desempeñado hasta el momento en la cadena y que no le ha ido nada mal. El presentador acompañará a los pequeños hasta el plato, mientras que Eva González será quien les reciba al lado de sus familiares. Será en las audiciones a ciegas cuando será visto con los protagonistas del programa. Después de cuatro años al frente del programa de A3 Media, se enfrenta a un nuevo reto que nada tiene que ver con lo que ha hecho hasta el momento. Una larga trayectoria en los medios. Presentador, actor y humorista, Bonet se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla, protagonizando momentos muy divertidos con su peculiar humor. Ahora se verá cómo se desenvuelve al lado de niños y adolescentes hasta los 16 años, que lucharán para hacerse un hueco en el mundo de la música. Gracias por ver el video.